en tu estadía en youtube te habrás percatado de muchos canales de ascendencia extraña que su propósito no es exactamente de entretenerte más que eso te contagia de una sensación de incomodidad al atestiguar sus imágenes entre los personajes antiguos más famosos en esta temática podemos destacar a este hombre el cual siempre lo verá sentado por cuatro horas sin moverse la chica magibón también asume un rol importante y por qué no mencionar a shei sen jong son figuras del ayer pero hoy te voy a enseñar los más actuales y no precisamente son figuras en personajes sino que más bien el contenido alojado en esos sitios son extremadamente raros que te dejarán meditando por lo que resta del día sin más que añadir déjame que el día de hoy yo el tío sam te enseñe 6 canales raros de youtube que son inexplicables ah comencemos con un gigante en visitas really 3d fue creado el 22 de agosto del año 2013 y tal como lo ves el país de origen de este canal es de españa y su contenido sí que podría asustar enteramente a un infante al ver que su personaje favorito se encuentra realmente alterado lo que podría provocar que el infante se lleve una muy mala impresión a simple vista podemos notar que los vídeos que conforman este canal es de temática infantil pero eso se pone en juicio cuando te sumerges en ellos sus clips son enteramente de animación pero quien los creó los dotó de un aspecto escabroso pues se trata de personajes famosos en el mundo de los videojuegos o series para niños donde el único inconveniente es que no parecen ser ellos ya que el diseñador los ha deformado de forma tal que los convierte en verdaderos monstruos como que si estuvieras en una pesadilla estas figuras que poco queda de la forma como los han caracterizado hizo que este canal se hiciera muy conocido y por raro que te parezca en esta lista este canal es el más visto y algunos vídeos tienen más de dos millones de visitas por ejemplo el de sonic 3d realista que seguramente espantó al desprevenido que hizo clip en la miniatura pensando que era en verdad nuestro amigo erizo pero seguramente teorizarás como yo que quien administra esta cuenta de youtube es un diseñador en 3d pero a saber cuál fue el motivo por el que se animaría a engendrar este contenido extraño el canal actualmente aloja 97 vídeos y se encuentra desactualizado ya que el último vídeo fue subido hace más de siete meses número 5 hi i am mary mary en su traducción quiere decir hola soy mary mary y también conforma un canal situado en lo más profundo del portal de youtube sus metrajes son enteramente bizarros y el primer vídeo que ella subió más o menos nos cuenta que le ocurrió según esta chica un día despertó en esa residencia y se dio cuenta que estaba completamente sola pues ella cree que la casa pertenece a sus progenitores pero lo que no entiende es por qué está sola y por qué las puertas al exterior están cerradas con llave pero por cómo actúa ella en cada clip te hará pensar de inmediato que sufre de bipolaridad es decir que está un tanto loca en un comienzo los vídeos eran un tanto inofensivo donde la protagonista era esta chica pero existe un inconveniente a ella la vez sola de día porque de noche se manifiesta su alter ego su otra ella o es decir la chica que lleva dentro que es muy distinta y es mucho más perversa y sombría esa personalidad es muy violenta donde en ocasiones la insulta la obliga a hacer cosas y la tormenta mucho cuando cae la noche es muy difícil entender qué le ocurre a la chica porque siempre pelea con ella misma y cuál es la finalidad de crear una cuenta de youtube y alojar este tipo de vídeos tal vez en base a edición y montaje nos hace entender cómo es la forma en la que ella ve el mundo y cómo representa a esa voz que le susurra en su mente ese alter ego que la perturba por las noches y cómo es el aspecto que ella se imagina en su psicosis más profunda que padece el canal de mary actualmente está abandonado y hace más de nueve meses que no ha vuelto a subir más vídeos y sus seguidores están muy preocupados pues ellos creen que ella perdió a la batalla ya que su último metraje que subió la tituló como goodbye que quiere decir adiós Número 4 Mr. Kettia es un canal del Reino Unido fue creado el 3 de octubre de 2011 tal como lo dice la descripción de su cuenta y complicado saber qué pasa por la mente de esta mujer al perderla o eso se supone Kettia es una mujer de poco más de 50 años de edad y es la señora que ves en este videoblog y supuestamente es la autora de este canal mucho se habla de ella y acerca de su trabajo en youtube y que pone en duda su juicio racional dado que todo el contenido de su canal es de ella sentada frente a la cámara hablando cosas que pocos entienden hasta el momento ha subido la impresionante cantidad de 1600 vídeos sólo haciendo eso que ves en pantalla en algunas ocasiones tristemente se le ve llorar donde el motivo es desconocido pero muchos atribuyen a su soledad y un dato aparte que hace sus vídeos más extraños son los títulos muy repetitivos utiliza mucho la palabra mermelada en inglés obviamente o también lágrima grabación y hasta algunas veces titula al vídeo como canción en un vídeo contó que había perdido a su madre quizás ese sea el motivo de su angustia donde muchos usuarios preocupados por ella le aconsejaban que visitara un psicólogo pero ella difícilmente responde comentarios dicen que en verdad sufre de esquizofrenia y que sus otros familiares la abandonaron en un intento de deshacerse de ella quien sabe pero el canal aún hoy en día está activo y cuelga vídeos cada semana sólo déjame darte un consejo por si vas a comentarle algo a ella por favor no la ofendas porque esta clase de personas es muy susceptible e inestable y puede que empeore su estado emocional Número 3 Se acordarán de un canal desaparecido llamado WebDriver Torso donde en su momento fue muy hablado por el tipo de vídeo que aloja en su cuenta eran figuras geométricas de colores como rojo y azul que se movían al ritmo de un pitido pero pronto se teorizó que la cuenta le pertenecía a la misma youtube era un tipo de experimento que la compañía lanzaría para constatar la evolución del procesamiento de los vídeos que se subía al portal o algo así se descubrió de él hoy en día se encuentra desactualizado pero en la actualidad existe un canal idéntico y fue creado el 19 de noviembre del año 2014 su temática es similar nos enseña figuras como cuadrados o rectángulos que se proyectan en diferentes posiciones y ningún clip alojado parece ser idéntico al otro cada uno de estos vídeos son diferentes al igual que el otro canal también se encuentra acompañado de un raro silbido mejor míralo y escúchalo con tus propios sentidos y al final dime si ambos canales no son los mismos más Música Lo más impresionante de esta cuenta es que cada minuto se publica un nuevo video donde y cada uno de los videos no duran más de 31 segundos y los títulos en su mayoría son números que corresponden a la fecha que se publicó el video y aparte de esta una serie de códigos que al introducirlo en el buscador no arroja ningún resultado más que la calculadora, por lo que muchos piensan que este canal también podría ser otro experimento hecho por YouTube. Las miniaturas que ves en esta galería de videos no concuerdan con lo que te enseña dado que el video solo enseña figuras de color rojo y azul. Si te preguntas si una persona creó este canal puesto que estés pensando erróneamente ya que es imposible que un humano pueda procesar y a la vez publicar tantas toneladas de información por lo que es más probable que un bot especializado esté tras este canal. Hasta el momento que estoy leyendo esto para el top, el canal ha publicado más de 866,651 videos y esto va en aumento. No se sabe nada acerca de este rincón de YouTube, ¿tú qué piensas de qué va todo esto? ¿Será solo un experimento o una especie de advertencia en base a códigos? Y si tienes alguna otra sugerencia, sería muy bueno que me la comentes. Número 2 Si hablamos de los canales más extraños de toda YouTube, tengo que mencionarte un detalle importante en el tema. Cada canal es un mundo aparte con sus elementos y vayas a ver qué pasó por la mente de estas personas en elaborar este tipo de metrajes. Y por ende, me es complicado explicar de qué trata exactamente cada perfil. Pongamos por ejemplo este canal que ves en pantalla. Hay muy poca información de esta cuenta en internet, solo el que nos indica la misma YouTube que se unió el 17 de julio de 2016. Pero el único detalle añadido por el dueño del canal es que su ubicación se encuentra en Japón. El contenido de su cuenta, te lo imaginarás, es muy extraño. El personaje primordial que verás en todos los videos es un muñeco que más se asemeja a un maniquí. Los videos son relativamente cortos donde la mayoría de estos no pasa de los dos minutos. Su aspecto, tal como lo puedes ver, es bastante inquietante. Emplea en edición un tipo de efecto que hace que su personaje hable con la voz de él. Donde en algunos videos lo escucharemos cantar. Pero lo que dice es inentendible, no se puede interpretar qué idioma es exactamente. Incluso los propios japoneses no le comprenden. Dicen que es una mezcla entre el inglés y el japonés. Pero en uno de sus videos sí que le han escuchado decir que le gusta beber sangre humana y cosas sobre comer carne extraña. Al igual que su confuso contenido, sus títulos también lo son. No tienen un sentido lógico y cuando el traductor intenta interpretarlo al español, no lo hace completamente quizás porque el dueño emplea palabras incorrectas en japonés. No se sabe nada más de este inexplicable canal, pero es muy activo y sigue publicando videos donde muchos creen que el autor es un hábil y desquiciado hombre que consume gente. Lo que nos sitúa en el lugar más importante del top es bastante incómodo más que aterrador ver su contenido. Su sola mención en este listado bastará para que YouTube bloquee este video para mayores de 18 años, por lo que no podré enseñarte los mejores videos alojados en él. Pero en la descripción de este video te encontrarás el link hacia el canal por si tienes suficiente curiosidad de ver sus metrajes completos. El usuario tras esta cuenta es un hombre natural de Dinamarca, tal como lo dice la descripción de su canal, donde también nos enseña que la cuenta fue abierta el 12 de diciembre del año 2018. Desde entonces ha publicado videos de las cuales ha dejado muy consternado a quien ose de verlos. Son muy variados los clips que este hombre nos ofrece. Uno de ellos fue grabado a las afueras de su cabaña que tal como podemos asumir vive muy lejos de la ciudad. Oculto entre el espeso bosque y un detalle curioso nombró a este video como un ASMR por el sonido que este hace al caminar quebrando las pequeñas ramas y hojas secas caída de los árboles. ¡Suscríbete! Ese era el más inofensivo, pero hay uno que por la miniatura te darás cuenta que este hombre está demente. Parece como que si una persona estuviera dentro de una bolsa amarrada con sogas. En otro metraje nos enseña una habitación donde el suelo está cubierto enteramente por un enorme plástico, donde a saber cuál era el motivo, pero algunos asumen que es para no ensuciar con restos de sangre. En un primer momento al ver su trabajo te dará la sensación de que estamos frente a un loco o un desquiciado que gusta de dar fin a las vidas de sus víctimas y también grabarlas en video cuando éstas ya dejaron este mundo. Mucho de su material audiovisual enseña a gente amarrada y se desconoce si están en este mundo o más en el otro. Este canal es un total enigma y tal como te lo dije al verlo, te dará mucho en qué pensar y le sacarás alguna idea macabra en base a las imágenes y en especial vas a catalogar al hombre quien graba como un psicópata o eso piensa todo el mundo. Entonces, ¿qué te ha parecido este canal y los otros que hemos visto? ¿Deseas una segunda parte de esta temática? ¿Tienes en mente alguna otra cuenta de YouTube que aloje videos así de raros? Entonces, no lo dudes y coméntamelo o bien envíame tu aporte a través de mi correo electrónico y yo estaré encantado de leer y responder tus mensajes. Amigas y amigos, si te ha gustado esta pieza de video, regálame un like y compártelo con tus conocidos. Y si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahora y dale click a la campanilla para que te recomiende más de mi contenido. Puedes contactarme conmigo mediante mis direcciones electrónicos para enviarme alguna prueba paranormal en tu poder o también cualquier idea de terror que tengas en mente. Eso ha sido todo chicos y muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.